Música De Cuecan a Jalisco Las horas ya están marcadas La experiencia requisito La muerte entrega pasajes Con el afán de llevarte Yo soy Andrés Alvarado Cuyaca nunca te acabe ver La muerte son fiestas Y esto es cierto Y no lo llevo Tiene la muerte sin tu corazón Y eso es lo que vive el cuerpo O quiere ser el serino de la vida Y esto es cierto Y esto es cierto Y esto es cierto Gracias.